Seis con cuatro de la mañana y así amanece el río Pantepec Allá a lo lejos con sus luces el puente Tuxpan Aquí un amigo ya pescando Ya, me voy a pisar ya para el desayuno Para el desayuno, el que madruga Tiene sueño toda la tarde ¡Ja, ja, ja! ¡Esta tuvo buena! El que madruga hace siesta Boulevard, esquina con revolución Allá a lo lejos El cerro de la Atalaya Sede de la 19 Zona Militar Sede de la 19 Zona Militar